Hola, ¿cómo estás? Estaba esperando el momento oportuno para conversar ¿Cómo te llamas? Deseo conocerte también, agradarte y que sepas quién soy Y si te animas a pasarla bien Deja que yo sea quien te dé cariño y mucha atención Para que tú veas que así robo yo todo el corazón Así como vos soñé con tener a alguien pa' querer Así como vos necesito yo, me dijo el doctor Hoy tu corazón me lo robaré y amor le daré Así como vos necesito yo, me dijo el doctor Hola, ¿cómo estás? Estaba esperando el momento oportuno para conversar ¿Cómo te llamas? Deseo conocerte también, agradarte y que sepas quién soy Y si te animas a pasarla bien Deja que yo sea quien te dé cariño y mucha atención Para que tú veas que así robo yo todo el corazón Así como vos soñé con tener a alguien pa' querer Así como vos necesito yo, me dijo el doctor Hoy tu corazón me lo robaré y amor le daré Así como vos necesito yo, me dijo el doctor Así como vos necesito yo, me dijo el doctor Así como vos soñé con tener a alguien pa' querer Así como vos necesito yo, me dijo el doctor Hoy tu corazón me lo robaré y amor le daré Así como vos necesito yo, me dijo el doctor